Ok, bienvenidos todos a su canal de YouTube y bienvenidos en particular al video del día de hoy. Desde hace un par de años atrás yo he notado con mucho interés que hay una falta de entendimiento de lo que son los procesos dinámicos, electromecánicos en particular, dentro de los sistemas eléctricos de potencia. Y desde hace un par de años atrás me he estado pendiente de generar un curso que pueda llenar este vacío de conocimiento, especialmente a nivel de máster, a nivel de profesionales. Entonces, este video del día de hoy es el comienzo de una serie de videos que voy a estar grabando durante las próximas semanas. Y se trata de un video donde estoy efectuando la introducción de este curso en particular que he denominado Análisis de Sistemas Eléctricos de Potencia pero a nivel avanzado. En inglés es Advanced Electrical Power System, pero podemos llamarlo en español como Análisis de Sistema Eléctrico de Potencia a nivel avanzado. Entonces, antes de comenzar, antes de comenzar, como siempre, antes de entrar a tema, me permito decirles que por favor, si tienen tiempo, se suscriban a lo que es ResearchGate, que es un repositorio científico donde ustedes van a poder encontrar muchísima información, documentos científicos serios, papers, no solamente de mi persona, sino también de múltiples científicos a nivel mundial y donde ustedes van a poder descargar de manera gratuita muchísima información. Entonces, les permito invitarlos a que se suscriban a ResearchGate. Por otra parte, en este curso vamos a estar realizando algunos ejercicios prácticos, utilizando diferentes tipos de software como MATLAB, Simulink, etc. Dixaline Power Factory. Entonces, los invito también a que se suscriban a lo que es mi repositorio GitHub. El repositorio es fundamentalmente donde se encuentran almacenadas una serie de archivos donde hay aplicaciones prácticas para este curso y para otros de los cursos. Por supuesto, si ustedes están viendo este video es porque usted está dentro de YouTube y les invito, por favor, si pueden suscribirse a mi canal de YouTube para que estén actualizados los más recientes videos y así puedan estar actualizados cuando salgan los más recientes. De igual manera, si usted quiere estar actualizado en el mundo de lo que es los sistemas eléctricos de potencia modernos, si usted quiere estar a la vanguardia del conocimiento, por favor, les invito a que me sigan en las diferentes redes sociales que mantengo en la actualidad, por ejemplo, Twitter o LinkedIn. Pero entonces comencemos con la idea de este curso. Hace un par de años atrás me di cuenta que hay un déficit tremendo de lo que es el entendimiento de dinámica de sistemas eléctricos de potencia. Por supuesto, la dinámica de sistemas eléctricos de potencia es bastante compleja. Muchas personas creen que la entienden, pero la realidad es que es si se quiere el punto más alto de entendimiento de un sistema eléctrico de potencia. La dinámica está caracterizada por tener muchos procesos donde hay una matemática diferencial involucrada. Entonces muchas personas tienen un desconocimiento del entendimiento físico y del entendimiento matemático de lo que es los procesos dinámicos. Entonces hace un par de años comencé con esta idea de crear este curso de análisis de sistemas de potencia avanzado, donde el focus central, donde el core, el núcleo de este curso es fundamentalmente presentar una explicación comprensiva, una complicación, una explicación bastante detallada de lo que son los procesos electromecánicos en los sistemas eléctricos de potencia. Y en particular con énfasis a uno de los procesos dinámicos que es el más peligroso, el que no queremos ver dentro del sistema eléctrico de potencia, que es la inestabilidad. La inestabilidad es el punto que nadie quiere ver porque fundamentalmente es cuando el sistema termina en un apagón o puede terminar en un apagón. Ok, entonces nosotros en este curso vamos a estar trabajando con lo que son los procesos electromecánicos en sistemas eléctricos de potencia tradicional. Y tengo que ser bastante claro, voy a estar hablando de sistemas eléctricos de potencia tradicional porque la dinámica de los sistemas eléctricos de potencia tradicional es fundamentalmente dominada por el proceso electromecánico que ocurre en la máquina sincrónica. Entonces los sistemas eléctricos de potencia tradicional, la máquina sincrónica es la dominante y es la que define el comportamiento del proceso dinámico de la dinámica electromecánica. Ok, si usted quiere aprender un poco más de lo que es la dinámica considerando Power Electronics o convertidores electrónicos de potencia, eso es otro curso diferente. Ok, entonces este curso tiene como objetivo formar y llenar ese vacío de conocimiento que he visto tremendamente en lo que es las empresas eléctricas, consultoría, etcétera. He visto esa falta de conocimiento de lo que es explicar los procesos dinámicos. Entonces este curso viene a eso, pero fundamentalmente con el objetivo de tratar el hecho de sistemas multimáquina. Entonces el sistema multimáquina, cuando nos empezamos a trabajar con sistemas multimáquina a escala realista, tenemos el problema que un sistema multimáquina a escala realista, el análisis manual es casi, es una tarea titánica. Ok, es bastante difícil. Entonces por ello se tienen que utilizar herramientas de modelación y simulación. Entonces la idea de este curso es que va a estar centrado en sistemas que son casi realistas y donde vamos a tener que hacer el uso de herramientas de simulación para poder efectuar los análisis. Ok, por supuesto, entender el análisis de un sistema multimáquina es una tarea titánica porque hay muchísimos factores. Cuando comenzamos a trabajar con sistemas realistas, se empiezan a hacer presente una gran cantidad de fenómenos dinámicos. Entonces cuando nosotros estemos hablando de análisis de estabilidad, cuando estemos análisis, cuando estemos hablando del análisis de la estabilidad, lo vamos a hacer del fenómeno, del fenómeno dinámico dominante. De otra forma, de otra cosa que me he dado cuenta es que además de la falta de conocimiento de lo que son los procesos electromecánicos, debo aclarar si hay muchísimo ingeniero profesional trabajando en empresas eléctricas, trabajando en consultoras que tienen un entendimiento tremendo del uso del software. Pero el problema no es el uso del software. Cualquier persona puede utilizar un software de análisis de sistemas eléctricos de potencia. Donde está el problema es el entendimiento y la explicación de los resultados y más aún, la parte final de este curso está relacionado con lo que son los mecanismos para mejorar los problemas de estabilidad del sistema eléctrico de potencia. Entonces, donde yo me he dado cuenta que está el tremendo vacío es entendimiento de procesos electromecánicos y donde está el dinero que es proponer soluciones adecuadas para resolver los problemas de inestabilidad del sistema eléctrico de potencia. Y en particular, el uso de protecciones como uno de los mecanismos y mecanismos de control para mejorar lo que es la estabilidad del sistema eléctrico de potencia. Entonces, fundamentalmente, ¿qué estamos buscando? ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje en esto? Los objetivos de aprendizaje en este curso pueden ser catalogados en tres diferentes categorías. Lo que es el aprendizaje, lo que son las habilidades y lo que son las competencias. Desde el punto de vista de conocimiento, fundamentalmente vamos a estar centrados en lo que son los procesos dinámicos de sistemas eléctricos de potencia con especial énfasis en lo que es modelación y simulación. Muchísimas personas saben cómo introducir datos dentro de Dixiel en Power Factory por nombrar un fabricante de software computacional para análisis de sistemas eléctricos de potencia. Todo el mundo sabe cómo meterle data, todo el mundo sabe cómo presionar el botón y obtener los resultados. Sin embargo, muchas personas, la gran mayoría, no tienen un entendimiento completo de lo que es el proceso dinámico como tal para poder explicar resultados. Y peor aún, algunas personas no entienden todavía las limitaciones de lo que es modelado y simulación. Entonces, en este curso usted va a aprender los aspectos que son relacionados con lo que es la modelación y la simulación de procesos dinámicos. No solamente estabilidad, sino procesos dinámicos en general. Pero además vamos a empezar a estudiar lo que son los fenómenos de inestabilidad. Vamos a hablar de lo que es el fenómeno de inestabilidad de ángulo de potencia, que ha sido el clásico, que ha sido el tradicional. Fue el primer problema de inestabilidad que se presentó. Y vamos a ir moviéndonos por estabilidad de voltaje, estabilidad de frecuencia. Es importante que todos ustedes entiendan que en abril del año pasado el Working Group del IEEE publicó un reporte donde se incluyen dos nuevas formas de inestabilidad. Y estas dos nuevas formas de inestabilidad vienen para incluir lo que son los fenómenos asociados a lo que son Power Converters. Entonces, es importante que ya las personas abran su mente y entiendan que hay otras formas de inestabilidad que muchos ingenieros ya graduados no tienen ni idea de lo que está ocurriendo. Los Power Converters tienen un comportamiento sumamente diferente a la máquina sincrónica y en consecuencia la estabilidad, el análisis de la estabilidad con Power Converters es algo que no es incluido en este curso. Para el análisis de estabilidad de sistemas eléctricos con Power Converters, eso es otro curso diferente. Es algo importante que desde el punto de vista de habilidades ustedes tengan que entender que deben, una de las habilidades que ustedes van a adquirir en este curso es aprender y recibir todo el conocimiento para poder hacer análisis dinámico de sistemas eléctricos de potencia y en orden de poder identificar lo que son las condiciones de inestabilidad. Muchísimas personas hablan de estabilidad de sistemas eléctricos de potencia y dicen el sistema es estable, el sistema no es estable. Ok, esa es la forma representativa desde el punto de vista absoluto, pero tienen que entender que también hay indicadores, hay indicadores para lo que es la estabilidad y esos indicadores son sumamente importantes cuando se quieren comparar condiciones de operación. Un indicador más alto o un indicador más bajo puede dar información sobre lo que son condiciones más seguras o menos seguras de lo que es la operación del sistema eléctrico de potencia. Durante este curso, por supuesto, usted también va a aprender lo que es el análisis de sistemas eléctricos de potencia multimáquina utilizando software, utilizando herramientas computacionales y un plus de este curso es que usted también va a mejorar sus habilidades en lo que es la definición de sistemas de protección, protección y unit protection, unidades o protección de unidades para mejorar la seguridad y la confiabilidad del sistema eléctrico de potencia. Desde el punto de vista general de competencias, ustedes van a adquirir competencias para poder efectuar el análisis de los fenómenos electromecánicos con distinción de lo que es la estabilidad y los modos de inestabilidad. Además de eso, usted va a tener una vista general de lo que son los diferentes tipos de software comerciales para lo que es el análisis de sistemas eléctricos de potencia con énfasis en sistemas multimáquinas. Y además de eso, y además de eso, ustedes van a tener la capacidad de poder tener un vocabulario serio, un vocabulario respetable, sustentado con ciencia de lo que es comunicación con otros ingenieros de potencia. Es importante, ustedes tienen que ser puristas, los sistemas eléctricos de potencia tienen un vocabulario formal, de manera tal de que ustedes deben de utilizar las palabras apropiadas cuando se están comunicando. Con mucha pena a veces da a escuchar ingenieros electricistas que utilizan palabras que no tienen ni siquiera contexto dentro de lo que están explicando. Tienen que entender que hay una serie de diccionarios técnicos donde le permiten a ustedes aprender los conceptos adecuados y si usted entiende y comprende esos conceptos, lo va a poder aplicar de una manera adecuada. Entonces es importante la jerga, el vocabulario que usted utilice cuando se está comunicando con otros ingenieros electricistas. Desde el punto de vista de actividades de la enseñanza, bueno, este curso, este curso está diseñado originalmente para hacer algo que se ha enseñado en el campus, dentro de la universidad, sin embargo, debido a una serie de restricciones existentes en la actualidad, este curso ha sido diseñado en particular para ser impartido de manera remota, de manera digital, ¿ok? Entonces, dentro de este curso nosotros vamos a tener las clásicas lectures o las clases magistrales que van a ser pregrabadas en video, ¿ok? Pero además de las clases magistrales pregrabadas en video, nosotros vamos a estar realizando ejercicios teóricos, prácticos y también simulaciones. Un componente importante de las actividades de aprendizaje en este curso es el aprendizaje individualizado, ¿ok? El aprendizaje individualizado ustedes lo tienen que ver como el tiempo que ustedes invierten en madurar, reflexionar sobre su conocimiento y por supuesto en leer, en leer. Una cosa sumamente importante es que todos estos videos pueden decir mucha información, pero la información que se encuentra en los libros es insustituible, ¿ok? De manera tal de que también tienen que entender que en este curso ustedes van a estar realizando una serie de tareas utilizando simuladores de sistemas eléctricos de potencia, software comerciales, para lo que es efectuar el análisis y detectar lo que es la estabilidad de sistemas eléctricos de potencia. Tengo que hablar de cómo va a ser la evaluación. La evaluación de este curso es fundamentalmente una evaluación de naturaleza continua donde tiene dos componentes centrales. Dos componentes centrales, uno que es 40%, que es lo que yo llamo unas tareas en forma de proyectos, ¿ok? Este curso tiene un componente teórico sumamente pesado, sumamente duro, con matemática bien pesada, bien interesante desde el punto de vista de ecuaciones diferenciales y de teoría de control. Sin embargo, toda esa teoría tiene que ser aplicada en los sistemas eléctricos de potencia, en la industria eléctrica. Nosotros tenemos que aplicar toda esta serie de conceptos. Entonces, el componente práctico es esencial para el entendimiento de lo que son los conceptos de procesos dinámicos en sistemas eléctricos de potencia. Y he decidido que el análisis, la evaluación continua es una de las mejores formas de poder evaluar ese comportamiento, ese aprendizaje, esas habilidades, esas destrezas desde el punto de vista práctico. En tal sentido, 40% de la nota total va a ser dirigida a lo que es los proyectos, ¿ok? Sin embargo, tienen que entender que al final del semestre, al final del semestre van a tener que presentar un examen escrito. Ese examen escrito tiene 60% del total de la calificación. Como ustedes lo saben, estamos utilizando una escala de apreciación del aprendizaje utilizando letras, ¿ok? Letra A que representa la calificación más alta y letra F que significa la más baja. Y como mínimo, como requisito mínimo para aprobar en este curso, usted tiene que al menos lograr una letra E, ¿ok? Una cosa que es muy importante es que tenemos la evaluación continua que se compila en un 40%, que son las, el proyecto, y este proyecto tiene que ser entregado y tiene que ser aprobado, ¿ok? Es decir, usted al menos tiene que lograr una calificación de letra I para poder presentar el examen. Si usted no presenta o no aprueba el proyecto, usted lastimosamente no va a tener la posibilidad de sentarse en el examen final. En aquellos casos, en aquellos casos donde el estudiante no pueda aprobar, es decir, no pueda lograr la letra E en el 100% de la asignatura, existe la posibilidad de que el estudiante pueda volver a sentarse en el examen ahora por un 100% de la calificación o fundamentalmente que este examen puede ser efectuado de manera oral. Por otra parte, ya culminado lo que es la forma de evaluación que se va a estar presentando en este curso, voy a hacer una revisión sumamente rápida, sumamente sencilla de lo que es el contenido programático que vamos a estar trabajando, ¿ok? Entonces, fundamentalmente, vamos a comenzar con una unidad que va a estar dedicada a lo que es el modelado de sistemas eléctricos de potencia y comenzamos con ese modelado caracterizando los fenómenos dinámicos electromecánicos dentro del sistema eléctrico de potencia, entre lo que nosotros denominamos escalas de tiempo. Los procesos dinámicos pueden ser caracterizados, pueden ser definidos en función de esas escalas de tiempo o frecuencias de oscilación y eso es lo que vamos a nosotros utilizar para clasificar los procesos dinámicos. Luego vamos a comenzar con un poco de repaso de lo que es el análisis de sistemas eléctricos de potencia, el modelado de sistemas eléctricos de potencia. Entonces, vamos a comenzar con lo que es la representación de estado, definición de estado, etcétera, para luego ir a lo que es la representación clásica que utilizan todos los software comercial de análisis de sistema eléctrico de potencia, la representación diferencial algebraica. Del modelo diferencial algebraico vamos a hablar sobre lo que es la solución de ese modelo, que es lo que típicamente nosotros llamamos la simulación. Y finalmente, como vamos a estar trabajando en sistemas multimáquinas, el enfoque de este modelo diferencial algebraico tiene que tomar la ventaja de lo que son los métodos matriciales para sistemas eléctricos de potencia. La segunda unidad de este curso está dedicada a lo que es estabilidad, definición formal de estabilidad, siguiendo los que son los conceptos de IEEE y CIGRE. Y además vamos a hablar de la clasificación incluyendo estos dos nuevos modos de estabilidad. Lo que les he mencionado, la estabilidad por resonancia y lo que es la estabilidad de convertidores. Sin embargo, este curso va a estar focalizado en los tres tipos de inestabilidad que ya tenemos conocimiento, que son la estabilidad de ángulo de potencia, la estabilidad de voltaje y la estabilidad de frecuencia. Luego vamos a estar hablando de lo que son los procesos electromecánicos dentro de sistemas eléctricos de potencia para finalmente entrar a lo que son las perturbaciones. Vamos a hablar de grandes perturbaciones, pequeñas perturbaciones, de lo que es la estabilidad angular y de lo que es la oscilación dentro del sistema multimáquina. Uno de los indicadores que vamos a estar trabajando en este curso para lo que es la estabilidad de ángulo es el critical for clearing o lo que es el tiempo de despeje crítico de la falla como uno de los mecanismos para poder analizar lo que es la estabilidad de ángulo. Luego vamos a estar hablando formalmente de lo que es la estabilidad del ángulo de potencia. Vamos a formular cuál es el problema desde el punto de vista matemático, hacernos el apoyo de la formulación matemática basado en lo que es la ecuación de oscilación, que es la ecuación fundamental que define el proceso electromecánico de la máquina sincrónica. Y luego vamos a ver diferentes mecanismos, diferentes métodos que son utilizados para el análisis de la estabilidad transitoria. Vamos a hablar de métodos directos, vamos a hablar de métodos indirectos, vamos a hablar de algunos de los métodos directos, como por ejemplo el criterio de las áreas iguales y el método Eliapunov. Y vamos a hablar de lo que son las resoluciones en el dominio del tiempo de las ecuaciones de oscilación del modelo diferencial algebraico. Vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es el control y la estabilidad de voltaje con especial atención a lo que es la máquina sincrónica. Entonces comenzamos entendiendo lo que son los límites operativos de la máquina sincrónica utilizando el lugar geométrico de potencia activa y reactiva para definir esos límites. Vamos a hablar de lo que es el límite de estabilidad estático utilizando las curvas, las bien conocidas curvas potencia-voltaje, potencia activa-voltaje, PV, o la curva también potencia reactiva Q contra voltaje. Algunos análisis vamos a estar realizando en lo que son las características de dependencia de voltaje y su efecto de lo que es la estabilidad de voltaje. Vamos a estar hablando de lo que es la demanda crítica en los escenarios en los que se presenta el colapso de voltaje y algunas medidas que podemos tomar para lo que es limitar el efecto o limitar o prevenir lo que es el colapso de voltaje. Luego vamos a estar hablando de una variable bien maravillosa dentro del sistema eléctrico de potencia que es la frecuencia. La frecuencia nos permite a nosotros definir balances entre generación y demanda y vamos a estar analizando lo que son los diferentes tipos de variaciones de la frecuencia y cómo ellas están relacionadas con la variación de o las oscilaciones del ángulo de rotor de la máquina, la velocidad del rotor de la máquina. Vamos a hablar de los diferentes tipos de control de potencia activa. Vamos a darnos cuenta que hay al menos tres o cuatro capas de control. Está el control primario de la frecuencia, el control secundario de la frecuencia, el control terciario de la frecuencia. Algunos sistemas de potencia a nivel mundial tienen sistemas cuaternales también. Vamos a estar hablando de lo que es el comportamiento de la frecuencia en regímenes anormales. Cuando el sistema eléctrico de potencia tiene una desviación extrema de lo que es la frecuencia, se activan los que son los controles de emergencia. Los controles de emergencia de la frecuencia pueden ser por sobre frecuencia o por baja frecuencia. El más conocido de ello es uno que no queremos que se active, que es el under frequency low shedding, que es el despeje o el deslastre o dependiendo del país donde usted hable de español. Es la desconexión de carga causada por sensibilidad a la frecuencia. Vamos a hablar de algunas cosas como son las oscilaciones en las líneas de interconexión y algunos mecanismos para compensar y mejorar la transmisión de potencia como el caso de los FACS. La parte final de este curso es sumamente preciosa. Por alrededor de algo así de ocho meses yo he estado trabajando activamente para que mis estudiantes puedan tener de primera mano la forma de demostrar y de sentir lo que es la mejora de la estabilidad de los sistemas eléctricos de potencia como consecuencia de las medidas que ellos tomen. La mejor forma de hacerlo es incluyendo real time simulation y entonces en este curso la parte final es la parte más excitante porque se incluye el concepto de real time simulation hardware in the loop. En este caso tenemos el sistema eléctrico de potencia que es un sistema ciberfísico y donde vamos a estar entonces efectuando el modelado del sistema eléctrico de potencia dentro de la parte cibernética y la parte física la vamos a utilizar con dispositivos de control y dispositivos de protección. En particular en este curso vamos a estar utilizando mi laboratorio donde vamos a tener un real time simulator creando las señales del sistema eléctrico de potencia, señales eléctricas físicas reales a escala que van a estar en escala apropiada que van a estar siendo inyectadas dentro de lo que son las protecciones. Entonces vamos a estar utilizando lo que es el concepto de relay in the loop. Probablemente esta es la primera vez que se está utilizando este concepto para de manera fuera del laboratorio de investigación para que los estudiantes aprendan. Esta es una oportunidad única que van a tener los estudiantes de poder desarrollar y entender lo que es el concepto de real time simulation, code simulation, hardware in the loop y no es solamente entender el concepto es aplicar el concepto porque tenemos práctica de laboratorio donde los estudiantes van a estar utilizando el real time simulator y van a estar utilizando protecciones reales como protecciones twicers o protecciones ABB etcétera. Bueno desde el punto de vista de lecturas recomendadas tengo que serles sincero los que estén tomando este curso ustedes van a tener a su disposición todo el material de mis clases sin embargo es importante que ustedes complementen toda la teoría que yo voy a estar impartiendo durante esta clase y toda la parte práctica con una serie de libros con una serie de documentaciones oficiales ok yo debo ser sincero hay una serie de libros una serie de libros bien con muy buena reputación traten siempre de utilizar documentos serios traten siempre de utilizar la fuente primaria de la información por ejemplo el libro de poor anderson and what power system control and stability es un clásico para el análisis de la estabilidad de sistemas eléctricos de potencia es un clásico para lo que es el análisis de la estabilidad angular especialmente la estabilidad transitoria si tiene la oportunidad adquiere este libro lea este libro aprenda de este libro por otra parte prava kundur el doctor prava kundur creó este libro para el año 1994 que recibe el nombre de power system stability and control es un libro que fue publicado en el año 94 lastimosamente este libro no incluye lo que es frequency stability pero es un libro que tiene una visión bastante amplia de lo que son los procesos dinámicos que tiene una visión bastante amplia de lo que es la estabilidad tiene bastante información sobre mejoras de la estabilidad yo ampliamente recomiendo esto mis estudiantes y no solamente para estabilidad sino también incluyen aspectos como por ejemplo fax en hbc ok para estabilidad de pequeña señal si se quiere hay pocos libros relativamente pocos libros sin embargo el graham rogers power system oscillation es probablemente uno de los mejores libros que hay para este entonces ampliamente les recomiendo si tienen la posibilidad adquieran este libro lean este libro esto es fundamental si ustedes quieren entender modelación de estado si ustedes quieren entender linealización del sistema eléctrico de potencia del modelo dae el cálculo de los autovalores el análisis de los autovalores factores de participación etcétera por otra parte si su interés fundamental es lo que es voltage estabilidad y este libro del amigo terry mccusten y de costas bornas en grecia y en bélgica este libro es fundamental voltage estabilidad y of electrical power system publicado en el año 98 un clásico me atrevo a recomendar de manera abierta que puedan utilizar este libro pittsauer es un muy buen reputado académico en norteamérica pittsauer cuando hizo su tesis doctoral la hizo con el profesor el profesor emérito pay en el de la universidad urbana champaign en eeuu y en el año 98 publicaron este libro este libro es power system dynamic and stability probablemente uno de los primeros libros que comenzó a efectuar un modelo bien detallado de lo que es la estabilidad transitoria de sistemas multimáquina pero tengo que hacer la aclaratoria no es el primer libro que presenta el análisis de la estabilidad multimáquina es el primer libro que la presenta de manera digamos así pedagógica o sencilla para que la gente lo pueda entender ok entonces este libro es uno de mis favoritos cuando estoy dictando power system stability and dynamics me atrevo a recomendar lo que el profesor pittsauer o también ha publicado recientemente una versión más nueva más reciente de este libro que incluye el uso de medidas de sincronizadores sincronizados y en mí un feis o mexe mendío nets que incluye el uso de esto entonces yo recomiendo este la edición de 1998 es el clásico tiene una muy buena formulación matemática una explicación bastante sencilla y accesible para el público general o público promedio de lo que es el análisis de la dinámica la definición del modelo diferencial algebraico si ustedes quieren buscar libros de frecuencia estabilidad y no hay mucha literatura buena de frecuencia estabilidad y frecuencia estabilidad es un tema un tema que probablemente desde el 2004 2005 fue que entró en boga a partir de un famoso apagón que hubo en europa y entonces este libro del año 2014 deja zamba brani robust power system frecuencia control es probablemente uno de los mejores libros él tiene dos ediciones de tres ediciones de este libro perdón yo ampliamente recomiendo la primera o la segunda edición fundamentalmente él ha hecho algunos a agregar algunas cosas pero las partes elementales las ha tratado de disipar entonces yo ampliamente recomiendo que si usted va a adquirir este libro y usted está siguiendo este curso en particular le recomiendo que se utilice la primera edición o la segunda edición del libro ok de igual manera no me gusta hacer propaganda a mí mismo sin embargo para los aspectos de seguridad nosotros podamos a poder utilizar el libro que publiqué con mi amigo josé el rueda de la universidad de delf nosotros publicamos en el año 2018 un libro de dynamic vulnerability assessment and intelligent control nosotros vamos a estar utilizando parte de este libro para lo que son la parte de análisis de la seguridad en la estabilidad de sistemas eléctricos de potencia en particular lo que es el dynamic assessment security ok de igual manera algunos por algunos conceptos son necesarios del punto de vista de confiabilidad desde el punto de vista probabilístico ampliamente les recomiendo este libro que publicamos con los amigos también de la universidad de delf donde está mi amigo josé luís lo rueda pero también hay algunos amigos también combate como van de main les recomiendo también abiertamente este libro y finalmente en este curso ustedes van a estar utilizando el dixiel en power factory para algunas de sus tareas entonces si usted tiene la oportunidad de de leer este libro advanced smart grid funcionalities based on power factory yo lo recomiendo abiertamente la razón es este libro no es para aprender power factory este libro asume que ya usted es un usuario medio o cuidados y avanzado de lo que es dixiel en power factory pero le permite ustedes le permite ustedes efectuar una exploración de lo que son funciones poco tradicionales de una forma bastante científica un enfoque bastante pedagógico de lo que es el uso de dixiel en power factory entonces les recomiendo abiertamente que tengan este libro hay otros dos libros más que hemos publicado sobre todo si usted está interesado en lo que es power electronics a comienzos de este año ya está disponible para ustedes lo que es modelación y simulación de power electronics utilizando dixiel en power factory si tienen la oportunidad de tomar el otro curso ese libro va a ser fundamental ok finalmente quiero enfatizar nuevamente que vamos a tener un repositorio digital es el repositorio digital va a ser para archivos de programas archivos de ejercicios parte práctica vaya al github y de otra parte tenemos también un repositorio desde el punto de vista documental en el caso de research gate por favor visiten esto finalmente bueno es ha llegado el tiempo de terminar esta presentación este vídeo en este vídeo lo que he tratado de hacer es efectuar una visión bastante general una presentación bastante general de lo que es el curso de advanced electrical power system ok este curso actualmente está siendo dictado a nivel de maestría en lenguaje inglés esta presentación que estoy realizando es el nivel español a a nivel de lenguaje en español probablemente los vídeos en inglés sean los que estén disponibles primeramente vídeos en español lamentablemente vamos a tener que esperar un poco pero probablemente estén disponibles a final de año entonces si les agradó este vídeo por favor pueden dar un like si les parece que es interesante el canal de youtube por favor suscríbanse si hartan se ha abierto a suscribirse por favor sigan mandando su correo electrónico siempre es importante para mí la interacción con las personas y recibir comentarios recibir orientaciones recibir algunas solicitudes siempre trato de ayudar en lo que puedo por supuesto siempre que el tiempo lo permita entonces hemos llegado al final de este vídeo en particular para mí ha sido un placer presentar la introducción advanced electrical power systems y les los estaré esperando para el próximo vídeo muchísimas gracias esto es todo por ahora